Venga, esto si lo voy a grabar y lo voy a subir. Vamos a ver, ya tengo... Ya tengo todo lo que tengo que escribir. Os calláis por favor. Vale. Ahora, para ponerlo bonito, tenéis que seleccionar todo. Todo lo que habéis escrito. Y tenéis que dar a formato... Estilos de formato automático. Y ahí elegí el que más os guste. Académico. Columna simple, elegante, fila simple, finanza, lista amarilla, lista azul, lista roja, lista simple asombrada, lista verde. Yo le voy a poner la amarilla, ¿vale? Y le dais a aceptar. Eso es lo primero. ¿La habéis hecho ya o no? Sí. Y ahora... ¿Dónde vas a arrojar? Ya. Estar un poquito. ¿Quién baila? ¿Qué pasa? Yo, Alain. Alain. Enrejo 11. ¿Quién baila? ¿En dónde vas a estar? Ah, todo es nuestro barrio. ¿Qué te pasa? ¿En qué? 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 Formato... Sí. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué ¿En qué? ¿Quién más va a ir? David dice que sí ¿Cómo? Ya está ¿Ya está? ¿Con que está ahí el más va a ir? ¿Usted cree que tenemos horas? ¿Ya está bonito? No, no puedo ponerlo Espera que estoy buscando todavía ¿Qué puede poner? Se nos quita los de los euros Para ponerlo de los euros Lo volvéis a hacer lo mismo que antes Seleccionáis Y le dais al botón de las monedas ¿Vale? Si alguien pregunta Tengo menos de datos ¿A qué hago? Oh Dios Oye, bueno, a qué lo puede ir ¿A qué hago? Ya está eso ¿Ya? esto es una estafa en el año anterior es que eso no es un punto una cosa pero prima como es esa marchita los besos son a la vez no son entradas no son cuatro no son cuatro para los gringos con la entrega es que es madre un mes de 14 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 yo tengo 15 yo te vi en la feria corriendo yo no ahí me miráis si ya he terminado datos que hacéis cogéis ratón y le dais a datos en el menú datos ordenar y ahí elegís por lo que queráis por artículo aceptar por precio por ello por ello aceptar por lo que queráis y ahora una vez que hayáis ordenado me miráis archivo guardar y lo guardáis lo guardáis mirarme que no me miráis en documento y qué nombre le ponéis farmacia y le dais a guardar y eso es lo que me tenéis que mandar y no lo voy a explicar otra vez